Mi gente, saludos, le habla el T.G. Meléndez, el eterno adolescente, voy a dar un recorrido por un pequeño callejoncito que encontré aquí, en el área de Plaza del Caribe, algo breve. Este callejón colinda con el área donde celebran la llegada del Mex Bikes, que se realizó la semana pasada, la parte posterior. Gracias. Gracias. Un callejóncito pequeño. Los idiotas que elaboran aquí, ninguno se ha metido por aquí, no conocen, no conocen el área, yo conozco todo. Gracias. Que yo fastidio vaya trabajando, y yo el trabajo me lo vivo, me lo disfruto. Porque es malo, joden a uno muchas horas, y una paga mísera, pero mira hago esto y me entretengo. Esta ya el cago, esta pendiente, me lende, me lende. Bien. ¿Está bien? Samuel Te deixé ya.